Hola que tal como están amigos de Relatos de la Noche Esto sería una transmisión en vivo, realmente esa era la intención Pero lamentablemente no la pudimos llevar a cabo Estamos corrigiendo, recuerden que estamos en Tijuana, no en la Ciudad de México con el equipo Pero bueno, no queríamos dejar que pasara más tiempo sin publicar algo para ustedes Así que vamos a hacer este video mucho más informal Pero contándoles varias historias que creemos que valen la pena de las que han compartido ustedes mismos en el grupo de Facebook recientemente Lamentablemente lo que va a ser distinto a comparación de las transmisiones en vivo Es que no vamos a poder interactuar con ustedes y estar contestando preguntas Pero pues vamos a pasar a las historias de hoy Bastante buenas Y queremos empezar por esta recopilación, no sabemos si es de Juan Manuel Zárraga Pero al menos él la compartió en el grupo Y vamos a empezar con esto Son historias o leyendas de fantasmas en el metro de la Ciudad de México El metro es uno de los medios de transporte de mayor afluencia en la Ciudad de México Y por ello es que en sus instalaciones a menudo ocurren sucesos trágicos Lo anterior ha derivado en historias de presuntas energías extrañas dentro de sus estructuras Que salen a flote en formas de fantasmas o de espectros Usuarios, cámaras de seguridad e incluso personal del sistema de transporte colectivo Metro Han registrado sucesos fuera de lo común Que se han hecho virales en Youtube Pues muestran aterradoras manifestaciones de lo que supuestamente son fantasmas Aquí resumo unas cuantas leyendas en torno a nuestro querido sistema de transporte colectivo 1. La rata gigante Cuentan que en la línea 3 del metro La que corre de Universidad a Indios Verdes Se encuentra una rata gigante que anda por todas las vías Algunos cuentan que en los túneles de viveros a Miguel Ángel de Quevedo Han oído sus rugidos O sus chillidos Empleados del metro y vagabundos que pasan allí en la noche Dicen haber visto una misteriosa figura en los túneles 2. El maletín Se dice que en los años 80 en la estación La Merced Se veía a un hombre caminando entre la multitud Chorreando sangre Con él traía una maleta llena de manos de mujeres Que aún llevaban las joyas de sus dueñas 3. La niña fantasma Cuentan que en la estación terminal aérea Cuando los túneles se encuentran casi vacíos Se aparece el fantasma de una niña de 8 años que pide jugar con ella Cuando alguien acepta La niña arroja lo que Parecía ser su juguete Pero que en realidad es su cabeza Otros cuentan que la niña pide ayuda para amarrarse a las agujetas Y cuando tratan de ayudarla Se dan cuenta de que no tiene piernas 4. El vampiro de Barranca de Muerto Se cuenta que un señor se quedó dormido durante el último viaje del tren Cuando despertó Notó que estaba dentro de los túneles Al tratar de buscar una salida Se percató de que dos hombres estaban peleando Y al acercarse Vio que uno de ellos era muy alto Delgado y pálido Al tratar de separarlos Notó que el alto Mordía el cuello del otro sujeto que parecía desangrarse Salió corriendo a la estación más cercana Y contó la historia a los policías Pero no le creyeron nada Por si la dudas No te duermas Que en las últimas estaciones 5. Los secretos de la línea 2 La línea 2 del metro fue la segunda de la red que se construyó Recorre gran parte de la Ciudad de México Hay muchas historias de esta línea Se dice que en el metro Pino Suárez Se aparece el alma de un fantasma llorando en las vías que corren rumbo al Zócalo También cuentan que a las 3 de la mañana Se aparece un tren fantasma que va de Allende a Zócalo Hay quienes aseguran que en realidad La línea no termina en 4 caminos Se dice que conecta a una Base o estación secreta cerca del cuartel militar de esta zona Donde los soldados pueden acceder de manera rápida al Zócalo en caso de disturbios Esta publicación termina con la pregunta ¿Y tú? ¿Has vivido experiencias fantasmales en el metro? Esa es la historia que nos comparte O la publicación que nos comparte Juan Manuel Zárraga Y pues va muy ad hoc con lo que ya hemos tratado en el canal Acerca de todas las historias que se cuentan Del sistema de transporte colectivo de la gran Ciudad de México Y como siempre Les pedimos que sigan compartiendo Las historias que tengan ustedes Al respecto La verdad es que ya tenemos bastantes Para poder hacer una nueva recopilación Y es probable que Si logramos Conseguir el equipo Para seguir trabajando aquí Podamos Hacerla aprovechando las vacaciones De hecho si escuchan un poquito Distinto el audio es porque No estamos usando el equipo Con el que regularmente trabajamos Pero bueno Todo sea por llegar a ustedes en Navidad Y bueno En esta época decembrina No tienen por qué celebrar Navidad Pero Si es Es una etapa Que nos sirve para Convivir con la familia O con nuestros amigos Para descansar del año Y tomar fuerzas Para el que viene Pero bueno Pasamos entonces A esta más que una historia paranormal Es Un pequeño Relato Que compartió Gerardo Salazar En el grupo Y que de verdad Me parece De los más interesantes Que hemos Leído últimamente El relato dice Lo siguiente Hola buenas noches Les quiero contar Algo Muy raro Que me pasó Hace Unos días Estaba sentado En el pasillo De la universidad Utilizando mi teléfono Cerca de ahí Hay unas escaleras Que van al segundo piso De repente Como de reojo Vi a una chava Que venía bajando Las escaleras Pero traía un look Como del año 2000 O 2001 Más o menos Jeans flojos Blusa de colores Y un cinto hecho Como con las tapitas De aluminio De las latas No sé cómo explicarlo Ella se veía Confundida Traía unas hojas En la mano Y se me quedó Viendo muy extraño Y volteó a ver A todos los lados Se veía Asombrada Entonces Al parecer Decidió regresar Por las escaleras Volteando para todos lados Luciendo desorientada Y como a mí Se me hacía raro Por la forma En la que estaba vestida Y que se veía Así confundida La seguí Pensando que tal vez Buscaba a alguien O no sé Al dar la vuelta Sobre las escaleras Ya no estaba Y estoy hablando De cuestión De nada De cuestión De segundos En los que subió Las escaleras Y la seguí ¿Ustedes Que creen que haya sido? Pues Eso de la publicación De Gerardo Salazar De verdad Me parece Interesante Por todas las cosas Por todas las teorías Que se pueden formular Al respecto Ojalá Gerardo Que nos puedas Comentar De qué universidad Se trata A ver Vamos a entrar Al perfil De Gerardo Salazar Para ver Perfil Al parecer estudia En el Instituto Tecnológico De León En León Guanajuato Pues Gerardo Gracias 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 Por compartir La historia Este Te van a seguir Dejando comentarios Sobre Cuáles son Las teorías De lo que pudo haber ocurrido Gracias Gracias Por compartirla Queremos Este Voy a buscar Una más Para contar Recuerden Esto más que un video Es Más bien Una transmisión En vivo Frustrada Entonces Por eso La informalidad De hoy Por eso Si ven Que me equivoco Si escuchan Que me equivoco Es porque No va a haber Tiempo De editar Este video Pero como les digo Quería Quería compartir Algo Con ustedes Fíjense Hace poquito Por aquí está Compartieron Una historia En el grupo Que me parece Interesante Pero Muy difícil De contar Por la cuestión De que No tiene Creo que Ni una sola Coma En todo En todo El relato Y bueno No quiere decir Que si ustedes No tienen Buena ortografía O no usan Las comas A la perfección No vayamos A compartir Sus relatos Por supuesto Que no Intentamos Compartir Todos Más Por lo interesantes Que pueden ser Que por lo bien Redactados Que están Relatos De la noche Es Para todos La cuestión Es que por ejemplo En casos así Resulta mucho más fácil Contar los relatos Que ya están Redactados De una manera Correcta Porque no tenemos Que trabajar nada Y cuando No se utilizan Comas Como en este caso Pues implica Un mayor trabajo Implica Primero leerlo Entenderlo Y volver a redactarlo De una forma Pues más Este Más fácil Para que llegue A todos Evidentemente No nos gusta Que en el grupo De Facebook Se critique la gente Por la mala ortografía Porque O sea Hay gente Que no tiene Mala ortografía Porque quiere Sino por la educación Que se recibió Y entonces Pues No nos gusta Ese tipo De críticas O de ataques Pero claro Que una historia Bien redactada Facilita Que llegue A mucha más gente Por ejemplo El relato Que Que les digo Que es interesante Pero muy difícil De redactar Comienza Así Y Lo leo textual Hola a todos Quiero contarles Una historia Cuando vi un duende Era de adolescente Jugábamos policías Rateros Éramos como 30 Valié un gran terreno Para ocultarse El límite Cuando empezaron Las chacras Y zonas De gran cultivo Kenny Luz Tenían sus entradas Esos días Tuvimos que entrar ahí Para que no nos atrapen Si lo hacían Nos amarraban Un post Hasta que nos liberaron Nos pegaban En menos En la cara Y bueno Este Leí Parte Parte del primer párrafo Como ven Sin comas Es difícil De leer Es de difícil Comprensión Pero bueno Ustedes sigan Compartiendo sus historias Si las pueden Redactar Con cuidado Perfecto Si no De todas formas Vamos a llegar A ellas Eventualmente Pero bueno Vamos a contarles Otra historia Esta también es Muy interesante Y la publicaron Ayer Ayer a las 10 de la noche Es de Rubén Mejía Y él nos cuenta Lo siguiente Hola de nuevo Grupo de relatos De la noche Hoy les traigo Nuevamente Una historia De las contadas Por mi familia Y esta vez Me voy más atrás En el tiempo Para contar algo Que le sucedió A mi abuelo Que en paz descanse Antes incluso De conocer a mi abuela Contó pues Que Una noche De fiesta En su pueblo En el estado De Oaxaca No recuerdo El nombre Del lugar Estaba divirtiéndose Con sus amigos Tomando y comiendo En la celebración Que tenía En el lugar De pronto Vieron apartarse Del grupo A una joven Que estaba De muy buen ver De hermosas De hermosas facciones Y un cuerpo Voluptuoso Él y dos amigos La empezaron a seguir Tratando de que Ella no se diera cuenta La seguían Para intentar ver En qué casa vivía Ya que no la reconocieron A primera vista Caminaron Ansiosos Por saber De qué familia Era De qué casa De qué casa Era esta joven Tan guapa Y no se percataron Que poco a poco Se iban adentrando En el monte Pasó en ese momento Que los amigos De mi abuelo Desistieron Y le dijeron Que ellos Regresarían A la fiesta A seguir bebiendo Trataron De convencerlo De ir con ellos Diciendo que A fin de cuentas Si era alguien Nuevo en el pueblo Se iban a enterar De quién era Y si no Pues preguntando Al día siguiente Seguramente Darían con ella Mi abuelo Ni los escuchó Él se empeñó En seguir a la joven Y que mejor Se quedaba Solo Para hablarle Para enamorarla Como dicen Por allá Los amigos Regresaron entonces Y mi abuelo Siguió un poco más A la joven De repente Ella se dirigió A un arroyo Que corría cerca De ahí Mi abuelo Pensó Que sería el momento De aparecer Como por casualidad Y entablar plática La vio adentrarse Un poco más En el agua Mi abuelo Oculto Tras una gran piedra Casi se animaba A salir Pensando que la chica Se iba a dar un baño Y ¿Por qué no? Darse un baño Los dos juntos De una vez Pero fue aquí Donde la situación Cambió Mi abuelo Se movió un poco Y pisó una rama Que al quebrarse Produjo un leve sonido Perceptible Debido a la soledad Del lugar mismo En el que estaban Entonces la mujer Volteó hacia él Y mostró Con claridad Su rostro Era el cráneo De un caballo Solamente el hueso Mi abuelo De un salto Ya estaba corriendo De regreso al pueblo No se preocupó En voltear a ver Ni en poner atención Si se escuchaba Que lo seguían Él solo Corrió Hasta más No poder Para tratar De alejarse De esta entidad Se fue directo A su casa Donde Al llegar Precipitadamente Su madre Le preguntó Que que tenía Prende la luz Rápido Mamá Que acabo De ver Un espanto Su madre Solo le respondió Que de ser así Lo último Que debía hacer Era prender la luz Ya que entonces Quedaría loco Después de haber Tenido esa experiencia Esa es la historia Amigos Muchas gracias Nuevamente Por leer Pues bueno Esa es la historia De Rubén Mejía Muchas gracias Por compartirla Leyendo algunos De los comentarios Dicen Por ahí Tu abuelo Vio a la llorona No Esa es la cara De caballo Contesta alguien más Por aquí en Oaxaca Suena mucho Sobre este ente Sobre todo en ríos O arroyos O paraíos solitarios Y bueno Esto es lo bueno De que compartan Recuerden sus historias En el grupo de Facebook Lo bueno es que Pues va a haber Mucha retroalimentación También claro Pueden seguirle enviando A nuestro correo A relatos de la noche Arroba gmail O a la página De Facebook Pero También en el grupo Vale Vale la pena Tal vez es un poco Más difícil Compartirla con todos Y exponerte A los comentarios Pero bueno De eso se trata De compartirlas Creo que vamos a Dar por terminado El video hoy Pero ustedes Díganme Si Si no Odiaron tanto Un video Tan informal Como el de hoy De ser así Vamos a seguir Publicando Lo más que se pueda Y si no Pues ya estaríamos Publicando el fin De semana Justo para Nochebuena Un video Mucho más Armado Más normal Como los de siempre Y bueno Esperamos también Hacer alguna Transmisión en vivo En estos días Porque creo Que es mucho más El proyecto De tipo De radio Al que nos gusta Llegar Cuando hacemos Transmisión en vivo Y podemos Platicar Con ustedes Y responderles De forma Inmediata Pero bueno Esperamos sus Comentarios Ojalá Que no Odien tanto El video de hoy Que no se escuche Tan mal Como Como Me temo Pero bueno Este es El primer micrófono Que usé En los primeros Videos De este canal Y Pues ya Casi Casi no se usa Está guardado Por acá En mi casa En Tijuana Y en fin Este Nos escuchamos Muy pronto En otro video De relatos De la noche Dejen sus opiniones En los comentarios Síganme en Twitter En Instagram En Facebook Donde sea Para poder Estar más En contacto Con ustedes Un abrazote Y escucharon Relatos De la noche De la noche De la noche De la noche Gracias.